Están circulando en las redes y yo la verdad que siento que toca hacer un comentario, un video del mismo Franco Rinaldi haciendo alusión a un periodista, no importa quién, respecto a su orientación sexual. Mirá esto. Mario Masánchez, sí. ¿Quién le va a decir a Mirta? Mirta, Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia. ¡Qué primicia, papá! ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te lleve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? ¿De qué primicia estamos hablando? Te va a contar la primicia Mirta, boludo. ¿Qué primicia? Mario, Mario no es primicia, papá. ¿Qué primicia? Revisa tú, anda, hija de... Yo te confieso que cuando vi, e insisto, hablo a título personal, cuando vi este video me indigné enormemente porque siento que hay un clima de época, de correrse a los viejos lugares que parecían superados, que era la igualdad de derechos para personas, sin importar la orientación sexual, la condición física, el género, el sexo. Digo, yo siento que hay un tufillo, ¿eh? Entonces yo dije, es el primer candidato a legislador del PRO en la ciudad de Buenos Aires que está preocupado por si le hierve la cola a un periodista. Bueno, él me dice que hace humor. Primero quiero decir varias cosas. Que los que integran la lista, que los que son los responsables del partido, bueno, tendrán su posición. Asumo que van a salir públicamente a decir que comparten o no este tema. Le hierve la cola. Ahora, luego de esto me quedo pensando en qué cosa que los que somos discriminados, los que somos discriminados, muchas veces caemos en la misma trampa. Yo mismo he tenido que pedir disculpas. Porque estoy formateado en un modo cultural que hay que deconstruir y con el que uno mete la pata. Mira, anécdota, ya que estoy en el tema personal, hace muy poquito mi hijastra, la hija de mi esposo, que tiene cinco, casi seis, fue al colegio y yo señalé a una compañerita diciendo, ¿es esa la chiquita más gordita? Y rápidamente Vera me dijo, no se habla del cuerpo de los otros. Y pedí disculpas. Entonces yo entiendo que algunos hacen humor diciendo, me hierve la cola y les parece gracioso. O que les dicen, no voto un discapacitado y les parece gracioso. Sucede que Franco Rinaldi ni yo somos actores, no hacemos humor, yo tengo la responsabilidad del periodismo y pido disculpas por cada vez que puedo haber metido la pata. Y la metí. Pensé que un legislador que encabeza la lista debería entender cuál es el registro que tiene. que se soluciona fácilmente, pidiendo disculpas. ¿Sabes qué sensación de dignidad te da pedir disculpas cuando metés la gamba y no invocar una performance humorística en el streaming? Después vos que votá, yo que votaré, elegís. Yo nunca en mi vida votaría un candidato que dice que, como característica periodística, le hierve la cola. Mi querido Franco Rinaldi, a mí también me hierve la cola, por si le interesa. Y me resulta sumamente agresivo. Fuera de otro tiempo. Del formato que yo tenía cuando era pibe y creía que se podía hacer bromas con cualquier cosa. Trato humildemente de deconstruirme y cuando meto la pata, pido disculpas. Que es lo que las personas dignas, creo, hacemos cuando nos equivocamos. Pedir disculpas. No involucrar el humor. Pequeña. Veanria. Especable. Puppy區. OCD.